Bajo pronóstico reservado, así se encuentra el compositor Adolfo Pacheco tras sufrir un lamentable incidente en Bolívar. Con el pasar de los días, al parecer el estado de salud del artista se ha ido descomplicando. El compositor de La Maca Grande, Adolfo Pacheco, sufrió un lamentable incidente de tránsito cuando se movilizaba desde el municipio de San Jacinto, Bolívar, con destino Barranquilla. El artista, de 82 años, ingresó al Hospital de Calamar y de allí fue remitido a la clínica Hayer de Barranquilla, donde hasta ahora permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos. Inicialmente, se estableció por medio de un TAC. El San Jacintero presentó trauma craneoencefálico, hematomas y tres fracturas en la cara, pero con el pasar de los días, al parecer se ha ido complicando y aunque se conoce que está en UCI, su estado ahora parece estar reservado. De acuerdo con el último parte médico conocido, emitido en las últimas horas, Adolfo tiene antecedentes clínicos, pues es paciente renal crónico y por ello su estado de salud se ha ido agudizando. Politraumatismo severo, con trauma craneoencefálico severo, trauma cerrado de tórax, lesión de la columna cervical, esas son las condiciones crónicas previas del paciente, sostiene el comunicado de prensa. El documento también añade, el paciente actualmente se encuentra bajo pronóstico reservado y sujeto a evolución clínica, lo cual se ha ido informando ampliamente. El paciente actualmente se encuentra bajo pronóstico reservado y sujeto a evolución clínica. Miguel Pacheco, hijo del artista, se pronunció y dijo que se le había realizado una intervención en los pulmones y que están a la espera de una valoración por parte del neurocirujano para determinar si se debe operar por el trauma craneoencefálico. Adolfo Pacheco es una leyenda de su pueblo, San Jacinto y de todo Colombia. El compositor nació el 8 de agosto de 1940 y en la trayectoria de su carrera muchos recuerdan canciones como El mochuelo y El viejo Miguel. Por ahora, se espera que la clínica imita nuevo parte médico para saber sobre la evolución del maestro. Familiares, amigos y seguidores han estado pendientes del artista y esperan su pronta recuperación. Hasta el momento se sabe que Pacheco iba en un vehículo con Augusto Rafael Bolaños Jiménez, quien sería su conductor, con rumbo a la ciudad de Barranquilla. A la altura del municipio de Calamar Bolívar, una llanta del carro se habría dañado, por lo que Bolaños Jiménez perdió el control y colisionó contra un árbol. Inmediatamente fueron auxiliados y trasladados al hospital local de Calamar, pero luego ambos debieron ser remitidos a Barranquilla. Esta noticia es realmente lamentable.